Los sindicalistas piensan que el nombramiento de los cargos de subdirector general de institución e inmediato nombramiento como viceconsejeros supone un fraude a la justicia. Se nombran subdirectores generales de la Ciudad Autónoma de Ceuta, nosotros impugnamos ese nombramiento, el juzgado nos da la razón, es más, nos da la razón incluso en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, porque la ciudad apeló en uno de los nombramientos, y cuál es nuestra sorpresa, que en ejecución de la sentencia la Ciudad Autónoma procede a cesar a los nombrados en el puesto de subdirector para al día siguiente nombrarlos en un puesto de viceconsejero, algo que nosotros entendemos que pudiera ser constitutivo incluso de delitos, es decir, de una especie de estafa procesal. Estos señores se acuestan como subdirectores y se levantan como viceconsejeros. Consideran que el sistema de libre designación no puede ser utilizado para nombrar a dedo a quien el Gobierno quiera. El sistema de libre designación la Ciudad Autónoma podrá elegir a quien más estime adecuado, pero en principio todos los funcionarios de Ceuta que reúnan los requisitos del grupo profesional tendrían que tener esa oportunidad. Por tanto, se nos ha conculcado nuestro deber de defender a nuestros afiliados, por lo que ni la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de los viceconsejeros no tiene absolutamente nada que ver con la sentencia de los nombramientos del director general. Pero la primera, iremos al Tribunal Constitucional, el amparo, para que entre en el fondo del asunto que no entró en su momento el TSJ. Respecto a las dos sentencias, tanto la del TSJ de Andalucía como la del contencioso administrativo de Ceuta cuestionan la legitimidad del sindicato para presentar la denuncia sobre los nombramientos, pero no entran en el fondo de la cuestión. Lo que se está claro es que ninguna de las dos sentencias avalan la política que este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta está teniendo conforme a los recursos humanos de la ciudad. No entran ni en el fondo de la cuestión, solamente entran en el fondo de la legitimación del sindicato a la hora de plantear las demandas, cosa que nosotros cuestionamos. Y en una, como es la del Tribunal Constitucional Administrativo de Ceuta, que ha sido la más reciente de directores generales, vamos a apelar. Y la del TSJ de Andalucía, os informo que vamos a presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. El sindicato entiende que estas sentencias vulneran su derecho fundamental de defender a los trabajadores y en este sentido actuarán legalmente en la manera expuesta.